Hola Hola Sí, ¿qué tal? Del G20 Sí Sí, sí, obvio ¿No fue? Ah, no, no, pero... Pepper acá no está, ¿eh? Pero, discúlpeme, Pepper labura en el puerto, ¿eh? No trabaja en nada de... Ah, estos días tenía que laburar en el G20 Ah, y yo calculo que debe estar ahí, porque Pepper acá no está Ah, usted dice que la caja navideña no se entrega a quienes... Era como parte del incentivo de la participación en el... ¿Y qué va a estar haciendo él en el...? ¿Por qué Pepper laburando en el G20? El cuerpo de seguridad de los diplomáticos Le chorearon uno de Canadá, igual Él no estaba en la... ¿No estaba en su puesto? ¡Qué barbaridad! No, pero yo, ojo, ¿eh? A lo mejor vio que está cortada a las calles Capaz que no pudo llegar Yo ahora voy a intentar comunicarme con él y le inf... Sí, mil disculpas le pido Mil discul... Pepper, Pepper, Pepper Vos tenías que estar laburando en el G20 ¿Qué haces acá durmiendo? Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien por ahí Como pueden ver, hoy es un video en el cual Pepper va a figurar Y en el cual yo les voy a mostrar fundas de mi celular Si me siguen hace tiempo, saben que soy muy, muy fan de las fundas para celular Siempre las estoy cambiando Tengo un montón Y tenía pendiente hacer un video actualizando esta colección Porque la última colección que hice fue la completa Donde les mostré todo, 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 todo Que es lo que tengo en esta caja Pero después tuve un montón de fundas nuevas que no les mostré Y eso es lo que les voy a mostrar hoy En la cajita de más información les voy a dejar Todos los videos de colecciones de fundas de este canal Porque sé que si les gusta este video les va a gustar ver los demás Así que se los dejo todos ahí en la cajita de más información Y también ahí les dejo mi nuevo canal Que es PameFD Y ahí subo otro tipo de videos De hecho, ayer subí uno muy divertido sobre una app Que es un boom en este momento Así que ahí les dejo el link del canal Para que lo vayan a ver Para comenzar, una duda que surge siempre en este tipo de videos Mi celular es un iPhone 8 Porque después siempre ustedes me preguntan qué celular es O me preguntan si es el Plus No, es el iPhone 8 común Hay varias de las fundas que tengo que son de iPhone 6 La diferencia es que el agujerito de la cámara es como más chiquitito Entonces, en cierto punto es como que te tapa un poco la cámara Pero a mí la verdad es que no me molesta Y sigo usando todas las fundas Porque de última las saco para sacar la foto No me molesta porque tengo una colección re grande Y realmente soy muy fan Esto es oro para mí, chicos Vamos a empezar con las fundas que tengo nuevas Tengo dos fundas que no son tan nuevas Porque las tengo desde principios de este año Que las estoy usando un montón Son las que más uso porque son muy Tumblr Y además son muy cómodas Y vieron que la comodidad suma un montón Son estas dos que ven que tienen unos rasgos similares Estuve a punto de comprarme más de esta marca Cuando viajé a Estados Unidos Porque estas son de Whale Flower Seguramente siguen en Instagram a la cuenta Porque tienen cosas re lindas Y si no, les cuento Son todas fundas así Que lo que cambia es, digamos, el dibujito Esta, la verdad, me encanta Es negra Y tiene foguito ahí Queda re linda puesta en el celular Y la verdad es que, ven, son muy cómodas Protegen el celular muy bien Porque tienen un borde como... No sé cómo decirles Gruesito Y como de silicona Y la otra que tengo es mi favorita Y podría decirles que es mi funda favorita Desde hace... Desde que la tengo Desde principio de año Es como que no la puedo dejar de usar Es esta Es re Tumblr No me digan que no Es muy cielo también Es como un mix entre cielo y bianca Para los que leyeron mis libros 14-7 Me entienden Es una funda negra Que tiene una rosa Que se está como prendiendo fuego Está bárbara Después tengo dos fundas Que son enormes Pero son re lindas Y las compré en la tienda de LINE De Nueva York La primera que tengo es esta Que es el conejito de LINE No la uso tanto Porque es bastante 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 grande Y es gruesita Así que no es tan cómoda Como las que les mostré recién Pero la verdad Me encanta Creo que estas las conseguí En un descuento De si llevabas dos Te salían más baratas Y me encantó Y la otra que tengo también Que conseguí En este mismo negocio de LINE Que está ahí en el Times Square Y es hermoso Las cosas que hay son increíbles Es el osito de LINE Este está buenísimo Ahora lo que... Ahora es como que quiero usar Todas las que les estoy mostrando Pero bueno Nada Cuando termine el video Me decidiré cuál uso Y ustedes saben que yo soy fan De los unicornios Y hace un tiempo Juani me regaló esta funda Que es divina Esta él me la compró En Klairs Es como un helado Que tiene un unicornio arriba Esta me encanta Porque es de silicona Ustedes saben que yo soy fan De las fundas de silicona Y la verdad me parece Hermosa Porque amo los unicornios Y tiene pelo de colores Y estrellas acá Me parece lo más Otro unicornio Que esta me la compré yo Y me la compré también en Klairs Amo ese local Si viajan a Estados Unidos A Europa O no sé si habrá En Uruguay Chile A la gente de Uruguay O Chile O México Que están ahí Cuéntenos si hay Klairs En su país Acá en Argentina no hay Pero igual acá Hay un montón De lugares copados Para comprar fundas Observen esta belleza Es un unicornio Y tiene toda esta parte De peluche rosa Soy yo En forma de funda Básicamente Lo que está bueno De esta funda Es que es muy cómoda Porque es de silicona Y es finita No es para nada Gruesa Tiene acá el peluchito Que la verdad es que Resulta cómodo Porque a veces Cuando el peluche Está acá alrededor De la cámara Molesta Para las fotos Y eso Y en este caso No Es hermosísima Y otra que tengo De unicornio Y es genial Porque me remonta A mi infancia Por esta pelota De elásticos También es de Klairs Esta es como una funda Transparente Con glitter Que como pueden ver Ahí tiene un unicornio Que está patinando Y tiene esta pelota Que sobresale Está bueno Porque es como Copada para agarrar La funda después Pero no podes parar De hacer esto Es como que te taras Bueno nada Tiene ahí Esta pelota de elásticos Al unicornio Y además me gusta Que esta parte Digamos la parte básica De la funda Tiene como glitter Y bueno En un momento de mi vida Me hice fan De estas fundas Que tienen corazoncitos Y tengo varias Porque a mi me gustaron mucho Y ustedes también Me regalaron varias En firmas de libros La primera que tengo Es esta Que la compré en Las Vegas Hace rato Lo que más me gusta De esta funda Es que es transparente En realidad Y tiene los corazones En rosa metalizado Yo esta funda La tenía de otro color La tenía en todo rosa Pero esta me gustó Porque combina El metalizado Y después Toda esta parte Es transparente Otra parecida a esa Pero sin la parte Transparente Es esta Que me encanta Porque es muy metalizada Entonces el celular Queda como re lindo Re brilloso Estas así de corazones Chicos lo que tienen Es que son muy cómodas La verdad es que No te molestan para nada Puedes guardar en el bolsillo El celular Todo no pasa one Esta como pueden ver Es muy muy brillosa Y metalizada No logro identificar bien El color No sé si es un rojo Metalizado O un rosa Metalizado No, no logro identificar Miren Ven la diferencia con esta Esta es rosa Con transparente Y esta es toda metalizada Pero yo creo que es roja ¿No? Cuéntenme cómo la ven Y siguiendo con la de los corazones Porque soy una cebada Tengo esta Que es roja Metalizada Esta lo que tiene Es que es mate A diferencia de esta Ven que esta brilla un montón Esta es mate Esta es divina Y la conseguí en Ártico Acá en Buenos Aires En Palermo Es re linda Ven Son de silicona estas Son de las más cómodas Que tengo también Y me gustan mucho Como quedan Y terminando con la de los corazones Tcharán Tengo esta que es divina Porque combina como todas cosas lindas Tiene Los corazones Adentro de los corazones Hay glitter con forma de corazón Y además tiene orejas De Mickey Esta funda la usé Un montonazo Me la regalaron también En una firma de libros Me resulta muy cómoda Y además Me gustan mucho Las fundas transparentes Entonces Siempre que sea transparente Suma más Porque además yo tengo Este iPhone Que a mí me gusta Porque es blanco Entonces me gusta Como se ve Cuando la funda es transparente Bueno Ni idea Esta la usé un montonazo Se nota Y es divina Después tengo una funda Que es muy simple Pero me parece divina Que es esta Es transparente Esta no es de silicona Es dura No son mis favoritas Siempre me gustan más Las que son O de silicona así O de silicona así Que son como más finitas O estas Que son duras acá Pero tienen silicona En el borde Pero bueno Esta me encantó La compré en H&M Aparte me salió Nada Creo que me salió 6 dólares Una cosa así Es totalmente transparente Y tiene como unas flores secas Ahí Queda muy Muy linda puesta La verdad que Esta también La usé un montonazo Porque si bien tiene eso De que es dura Queda muy cómoda Porque te deja el celular Re finito Otra transparente Que me gusta mucho Y uso muchísimo Es esta Que la tengo con el cosito este Para que nunca sé Cómo se llama Nunca me acuerdo Cómo se llama Pero es una funda Muy linda básica Que quedaba perfecta Con esto Entonces lo combiné Las dos cosas Me las regalaron En una firma de libros Así que gracias Aprovecho para agradecer La funda es transparente Y tiene unicornios Hologram Y acá tenemos Un unicornio muy mara La verdad que Esta funda Me encanta Y como que me gusta más Desde que le sumé esto Como que queda perfecta Después tengo dos fundas más De unicornios Y podríamos decir Que esta es una colección De fundas de unicornios Me acabo de dar cuenta La primera de ellas Es esta Me la regalaron En una firma de libros Me parece divina Esta es durita Pero tiene los bordes Más blanditos Como de silicona Lo mejor de esta funda Es que es muy finita Es fácil de poner y sacar Por eso que les mostraba Del borde Y que tiene Mucho glitter ahí No tiene agua Tiene solo glitter Y tiene un unicornio Ahí dibujado Hermosísimo Y la otra que tengo Es esta Que me encantó Porque esta tiene agua Glitter Y tiene un unicornio divino Y dice Beli Magic Esta me la regalaron En la firma de libros De Córdoba Es hermosísima Esta funda Queda re linda Puesta también Bueno nada Ya les dije como 100 veces En lo que va del video Que amo las fundas transparentes Si está quedando en evidencia Una funda que usé Un montonazo Y que siempre que la veo Digo que linda que es La quiero volver a usar Es esta Que también me la regalaron En la firma de libros Como que combina Muchas cosas que a mí me gustan Es hologram Y dice I love New York Me encanta la textura Y la verdad es que Es muy fácil de sacar y poner Que para mí es re importante Porque me molesta Cuando tardo mucho En ponerla o sacarla Y deja el celular Re finito Y re lindo Después tengo varias De silicona Para mostrarles Que estas son todas De Argentina En primer lugar Esta Que tiene un troll Saben que yo Amo los trolls Y esta me la regalaron También en una firma De libros Si no me equivoco Esta funda Es de todo moda Es hermosa Además es toda En la gama del rosa O sea que In love Después tengo esta Que casualmente También hay de unicornio Esta la compré yo Y la compré En todo moda Me encantó Me pareció divina Cuando la vi Ven que es fucsia Y además Le suma el color Del pelo del unicornio Ahora no sé Si hay tantas fundas En todo moda Pero cuando hay Son divinas Después tengo Este elefantito Que yo ya lo tenía De otro color Pero lo tenía Para iphone 6 O sea que El agujerito de la cámara Era más chiquito Es hermoso Este elefantito Es divino Siempre que veo esta funda La quiero usar Hola soy re lindos Amigas ¿Querés ser mi amigo? Y después tengo esta Que me regalaron En una firma de libros Que creo también Que es de todo moda Es hermosa Tiene un perro fiestero Básicamente Para resumirlo así Pero me gustan mucho Los colores Vieron que a mí me gusta No sé Es como que me gusta todo Vieron paso de la negra Así a esto Pero nada A veces quiero poner color A veces quiero negro Pamela Básicamente Una funda que conseguí En Ártico Y me encantó Es esta Que es de las fundas De Ártico Ártico tiene fundas Como importadas Y otras que son de ellos Y esta la verdad Me encantó Me gusta mucho Como queda puesta En el celular Es transparente Aunque no se nota mucho ahí Pero ahí ven mi dedo Es transparente Tiene muchas flores Y un perrito Dice Ártico acá Y tiene todos los bordes En rosa Hermosa Después Una que me había olvidado Mostrarles de silicona Es esta Y me la regalaron A firma de libros Es como un vaso Que dice Lágrimas de unicornio Es divina Estas que son así Con forma de vaso Me encantan Después tengo esta Que es de madera Esta me la regalaron A firma de libros Y es hermosa Y queda re linda Puesta en el celular Me gusta que los bordes Son de silicona Entonces Facilita el ponerlo Y sacarlo Y además protege bien Los bordes Que vieron que cuando el celular Cae, 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 cae así Cae de punta Cae de la peor manera Bueno, esta me encanta Porque tiene unos elefantitos ahí Es como un estilo Súper diferente A las que suelo tener Y la verdad Me fascina Y tengo una Que se van a morir Sí, chicos Es una funda De Niall Porque yo soy Niall A ver No sé cómo decirles Porque es como que Bueno, quedamos en no blanquearlo Pero bueno Ustedes medio que ya saben Estamos casados Estamos casados Estamos casados Con Niall Nos casamos Nos casamos Es secreto Y bueno, nada Entonces, bueno Tengo una funda Con una foto de él Que me la regalaron Una firma de libros Amo estas fotos de Naya De ese día Que le sacaron muchas fotos No sé si he parado una nota No me acuerdo bien Bueno, potro Extremo Nivel dios De los dioses De la potresis potrística Y esta funda es lo más Después tengo una funda Que es muy sutil Pero muy linda Esa funda es que vos las pones Y decís Ay, qué lindo todo ¿No? Como qué delicado todo Es esta Que me la regalaron Una firma de libros Y me encantó Es negra Con cositas como doradas Es recontra Remil Tumblr No sé si se ve Muy bien ahí Porque la luz A veces hace cosas buenas Y a veces hace cosas malas Pero tiene como Como cositas Me encanta Y para terminar Tengo varias fundas Transparentes Porque es fancísima Y la primera Adivinen de qué es Muy bien Usted lo ha dicho De unicornio Esta me la regalaron Una firma de libros Es hermosa Por varios motivos En primer lugar Porque tiene un unicornio En segundo lugar Porque es transparente Y en tercer lugar Porque tiene pomponcitos Son así como sobresalidos Yo creo que esta funda Es de todo moda Porque estas así Con estos cositos Son de todo moda Tiene unos planetas ahí Que son donas Es hermosísima Mal esta funda Después tengo una Que tuve un problema Chicos Estoy muy ofendida Con lo que me pasó Con esta funda Porque era mi funda favorita Y se le salió Una oreja al unicornio Esto es así La funda es transparente Tiene un dibujo de unicornio Acá Hay muchas estrellitas Y tiene el unicornio Acá tipo muñequito Ubicas Está de espaldas Y cuando vos tenés la funda de frente Tenés el unicornio ahí Una oreja chicos Perdí una oreja el chabón Ubicas Y para terminar Tengo tres fundas Muy especiales Que me las regalaron A firma de libros Y la verdad es que Son muy especiales para mí Las uso muchísimo Porque son fundas Que Flor La chica me las regaló Las hizo Especialmente para mí No las hizo ella Las mandó a hacer Pero son espectaculares Se van a morir Cuando las vean La primera Es esta Es una funda transparente Que dice Pepper Y tenemos acá A Pepper Figurando Con la foto de su Instagram La foto Su icon de Instagram Ubicas Miren lo que es esta funda Es buenísima Además me gusta Que tiene como Rayitas ahí de colores Está bárbara 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 El dibujo está espectacular Otra Que me regaló también ella Y que me fascina Es esta Que es transparente Y tiene acá Alicia Es mi tatuaje de Alicia Como pueden ver Ahí está Lo ven ahí bien Muy bien Es mi tatuaje de Alicia Con lo cual Es obvio que me encanta Porque si me dice el tatuaje Se imaginarán que me encanta Y además me gusta Porque es igual que el tatuaje Está aparte en blanco y negro Las flores a color Queda muy lindo puesto La verdad Increíble Y para terminar Yo creo que La mejor Es esta Funda transparente Que dice Siempre que algo se hacía Con amor Con ganas Y desde el corazón Funcionaba Y tiene cactus Si leyeron 14 barra 7 Entienden de qué se trata Esto está relacionado Con un personaje De 14 barra 7 Esa frase Es una frase Importante Del segundo libro Y la verdad Es que es hermosísima Para mí Siempre la uso Porque queda muy linda Ahí la pueden ver Se las voy a mostrar Cómo queda puesta Ya que estamos Y la voy a dejar Voy a dejar puesta Esta hoy Igualmente me gustaría Que comenten debajo Y me digan Cuál es la funda Que más les gustó Y voy a usar esa funda Durante una semana Y todos los días En Instagram Les voy a mostrar Que estoy cumpliendo ¿Qué les parece? Ahora dejé esta Miren qué linda Que queda puesta Queda buenísima Pero bueno nada Voy a esperar A que ustedes se elijan Chicos hermosos De mi corazón Espero que les haya gustado El video Y que se hayan divertido Me pidieron muchísimo Este video Yo ya lo había grabado Y lo borré Lo había grabado Lo edité Y lo borré ¿Viste cuándo? De repente es como que Todo esto así Va vacío Completamente vacío Bueno Momento jellyneck Extremo Así que lo grabé Lo grabé hoy De vuelta por ustedes Les quiero mandar Muchísimos besos Y nada Les agradezco Por estar ahí Siempre del otro lado Son lo más De la vida Y bueno Ay perdón Perdón Pero mirá Qué cosa Qué barbaridad De la vida Te toqué la patita Te desperté Vos tendrías Yo me tendría Que ir de acá No papá Te molesto un montón Dejarte la casa Para vos Que bienes Al repet